Ya estamos aquí de regreso, una interrupción en la energía eléctrica que nos sacó del aire unos minutos, pero vamos a continuar platicando, Verandi, retomamos el hilo, tú me decías que las administraciones que cierran, como la de Abel Gallardo, nos han venido haciendo la tarea. Sí, fíjate que yo hacía el comentario desde el punto de vista de exalcalde, que fui en el municipio vecino de Péjamo, Guanajuato, que uno de los sueños de cualquier alcalde, y es sueño y es petición, cuando el ciudadano va, el elector, y te pide el tema del empleo, de la generación de empleo, de veras, ese es un tema que no solamente se lo pides al alcalde, es un tema que incluso en campañas presidenciales es el top, y que tú debes dejar en el top of mind de los electores para hacerlo, y creo que Abel lo hizo muy bien en ese aspecto. No depende propiamente del gobierno que haga empleos, pero sí depende de los resortes. No depende del gobierno en generarlo, pero sí en generar las condiciones para ser atractivo y que se venga aquí. ¿Cuáles son esas condiciones? Yo creo que Abel las supo aprovechar, no solamente es tener terreno, sino es también tener condiciones que al inversionista, al empresario nacional o extractor le interesa, que tengas primero la mano de obra, que no te vaya a costar tanto trabajo capacitarla, segundo, que tenga las facilidades de energía eléctrica, gas, así las que tenga que hacer comunicaciones, el tema de la seguridad es trascendental para la atracción, y creo que se conjuntaron todas esas medidas, Abel lo supo hacer muy bien, y hoy orgullosamente tenemos el primer parque industrial de la región, o sea, de la región ya no vemos el corredor lejano, ya está aquí, y eso es algo que ha sabido ser muy bien el gobierno del Estado también. Déjame hacerte una pregunta, bueno, cuánto se mete la globalización. Sí. Vemos hoy ya en todos lados extranjeros que ya viven aquí, habitan aquí, son casi, casi... Cartas en los restaurantes, en tres idiomas. Exactamente, orientales, europeos, italianos. Entonces, ¿esto no obliga también a que la clase política dé un paso adelante? Sí, definitivamente. Que también se vuelva más global, que Guanajuato también crezca en el sentido... ¿Y cómo ves ese panorama? Mira, esto nos va a obligar a todos. Yo recuerdo cuando llegaron las primeras empresas japonesas, aquí platicábamos el tema, yo tuve la fortuna de presidir el Grupo de Amistad México-Japón en la 61, y conocer la cultura, ¿no? Y yo les decía en aquella ocasión que lo más importante, desde mi punto de vista, de que una empresa japonesa esté aquí, para mí no es solamente la generación del empleo. Es lo que trae por añadidura. Los valores, así, los valores, la responsabilidad. Esos valores que esta sociedad del mundo tiene, y que a nosotros nos podrá y nos tendrá que ayudar, pero que a nosotros los políticos tendremos que dedicarnos a darle esa regeneración de que podamos decir y ser confiables, no solamente para los electores, sino confiables también para los extranjeros. O sea, ellos buscan una sociedad donde esa sociedad les llene la mayor parte de sus expectativas. Y las expectativas sí van también la gente que nos dediquemos a esto, a la política. Y eso va a tener que ayudar a regenerar esto. Y hacer una sociedad, Guanajuato yo creo, una sociedad más allá de los partidos políticos, una sociedad que construya, porque en la medida que sigamos construyendo, las inversiones van a decir, tenemos políticos en Guanajuato, sensatos, tenemos políticos en Guanajuato que pueden dialogar, tenemos políticos en Guanajuato que pueden llegar a acuerdos para que puedan desarrollar. Eso es lo que nos va a ayudar. Aunque yo todavía no los veo caminando a pasos firmes en ese sentido, pero creo que vamos para allá. Sí, claro, nos va a obligar. Te lo digo, nos va a obligar. Porque también el empresario va a ver un momento en que te diga, ¿y tú para cuándo? O sea, te va a obligar. Y si yo, o los que nos dedicamos a esto, queremos seguir generando esos espacios que los ciudadanos nos reclaman y que esos espacios tienen que pasar directamente por tu actuar, por tu pensar y por tu toma de decisiones, lo vamos a tener que hacer. Si no, pues ya sabemos cuál es el camino, ¿no? Eran, y paso a otro tema. El presupuesto que se viene, que va a estar en manos de ustedes en el Congreso Federal y que nos han anunciado mucho que va a ser complicado, austero, recortes en muchas áreas. ¿Qué están viendo? En el caso específico, por ejemplo, de Guanajuato y sus municipios. Mira, Guanajuato, basta mencionar el presupuesto de egresos que comenta y que presentó el Ejecutivo Federal. De inicio es un presupuesto que sí, obviamente tenemos todavía algunos recursos que ir para fortalecer al gobernador. ¿Por qué digo al gobernador? Porque finalmente el Ejecutivo de este Estado, el que lleva las riendas administrativas de este Estado es el gobernador del Estado. Solamente nosotros nos dedicamos a la gestión de más recursos. Hay un plan estatal de desarrollo que fue generado por este gobierno del Estado y que nosotros tendremos que coayudar para que ese plan pueda cumplirse y que pueda llevarse a bien. Efectivamente, este próximo año, 2016, hay una reducción sensible en los ingresos por muchos factores internos, pero muchos también externos. El precio del petróleo, la baja de la extracción de los barriles también en este país, aunque dices, tengo un precio del dólar muy alto, pero el diferencial no te va a compensar, no te va a compensar el ingreso al que estábamos acostumbrados. Tendrá que ser un gobierno muy, muy austero, pero realmente austero, no del dicho. Los alcaldes tendrán que ingeniárselas como poder eliminar gastos superfluos o suntuosos que no permitan aquellos que generen realmente el desarrollo. Yo creo que se van a tener que eliminar muchos gastos y reducir muchas partidas. Por ejemplo, un tema que nosotros analizábamos en el Congreso, el tema de comunicación social de presidencia de la República. Tienes un gasto al doble que el presidente anterior, que el presidente Calderón, pero por menos de la mitad de lo que has generado. Fíjate nada más esto. Tú estás gastando el doble de lo que el presidente anterior gastó en comunicación social, pero estás generando menos de la mitad de lo que el otro generó. ¿En cuanto a...? En cuanto a obra pública. En cuanto a programas sociales. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, cortale, porque ¿qué quieres anunciar si no estás generando? La Cámara, como la vemos, Bipanal y Verde van a sacar a este presupuesto. ¿Cuál es el papel de la oposición, de la panista en este caso? El papel de la oposición tiene que ser como lo que nuestros fundadores teníamos y lo que íbamos a hacer. Poner en la palestra, poner en la tribuna, las ideas, el convencimiento y la formación de la conciencia de los ciudadanos para que aun cuando perdamos la votación, el ciudadano llegamos a la conciencia y el ciudadano dice tienen la razón. Lo que antes hacía el pan... Se perdió un poco en el pacto. Sí, claro. Recuérdate que antes nosotros... Una de las máximas en el pan cuando... Antes del 94 nunca habíamos tenido las mayorías. Era ganamos el debate, perdimos la votación. Después entras en una zona de confort. Entonces ya no me interesaba ganar el debate. Ya me ganó la votación. Claro. A través de los acuerdos políticos. Sí, pero no con los acuerdos desde la palestra, desde la tribuna, desde el debatir, desde el hablar, desde poner mi idea a fuerza. Luego fueron gobierno. Luego fuimos gobierno, claro. Y tuvimos errores que nos costaron también el no continuar, ¿no? Entonces yo creo que el pan tendrá que regresar... Esa tradición parlamentaria del pan en los 12 años de gobierno. Sí, lo podemos ver, ¿no? Tuvimos grandes tribunos, el Partido Acción Nacional. Vamos, los editorialistas y los columnistas religiosamente seguían a los tribunos del pan. Algunos de ellos eran tribunos del pan. Claro, claro. Entonces, ¿por qué? Porque ponían sobre las CIES las ideas claves que creíamos que podía desarrollar. Sí perdemos esto, pero esto, fíjate, que nos da la oportunidad de que el pan regrese a sus orígenes, ¿no? A poner en la conciencia del ciudadano esos temas que nosotros creemos que son importantes para poder trascender y que este país pueda desarrollarse. Hoy, por ejemplo, el pan se opone a aquella famosa reforma fiscal que aprobó la legislatura anterior, que aprobó entre PIP y PRD. Y hoy, por ejemplo, el ciudadano y muchos actores decían sí, el pan tenía la razón. Sí, pero lo tenemos que encorchetar. Eso es para dejarlo en la mente del ciudadano y que el ciudadano vea en nosotros esa opción de que tiene quien los represente, pero también quien los defiende, ¿no? Y bueno, Randy, de regreso a la actividad legislativa, tú que has sido alcalde, que haces política también en esta región del sur del Estado, ¿cómo va a ser tu papel? Mi papel trascendente... ¿Tú eres más experiencia en esta ocasión? Sí, he tenido la oportunidad, esta es mi tercera ocasión en la Cámara. Esto nos da la oportunidad de conseguir esos recursos adicionales que siempre los alcaldes les son necesarios. Platicaba en días pasados con el Secretario de Desarrollo Social del Estado con Dios y no hay un tema que a mí me preocupa mucho y que a los alcaldes que van a salir y a los que van a entrar saben a lo que me refiero, ¿no? El gasto del ramo 33, un impuesto federal que cambian los criterios y que ahora la federación te dice dónde los gastes. Esto es lo que hace esa tarde pies y manos, no al alcalde, al ayuntamiento. Luego el ayuntamiento entonces dice, tiene razón de ser. Entiendo los criterios que tiene el gobierno federal, le dice, es un impuesto federalizado. A ver, sí es federalizado porque lo cobras tú, pero se genera en el municipio. Todos los impuestos se generan aquí. Entonces, son de las cosas que nosotros platicamos con el secretario de cómo podemos generar algunas ideas fuerzas con otros alcaldes de otros partidos para que la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda, nos ayuden a cambiar esos criterios que nos permitan que el alcalde pueda tener esa libertad plena de su hacienda pública municipal. Uno. Y dos, que para mí es importante, el cumplir con ese plan de desarrollo municipal y esas ideas que cada uno se comprometió en los dos meses de campaña. Por eso es fundamental. No tienes margen de maniobra en este momento. Porque no tienes margen de maniobra. Hay una pregunta capciosa, pero ya sin noches, ¿verdad? ¿Va a haber reformas en ese tema de las comisiones que manejan las asignaciones para diputados? Sí, sí, sí. Yo les hacía la pregunta y yo les decía, no dudo que vaya a ver quién las haga. Esa parte no lo dudo. Lo que yo dudo es que permitamos que se siga haciendo. Yo, alcalde, sí, sí, sí me explico, yo, presidente. O sea, luego te sale más caro que lo que pudiste bajar, ¿no? Claro. Definitivamente, sí. Es algo que el Partido Nacional está preocupado. Y déjame decirte, el tema de los muches fue un tema que se comentó, que jamás se comprobó. Que le entraron todos los partidos, además, y les cargaron el muerto solo a los palestros. Sí, claro. Pero que finalmente no se le comprobó a nadie. Pero ahora sí, como dicen, que está como... Todos hablan del chamuco, ¿no? O de las brujas. Así es. Dicen, no sé si hay o no brujas, pero de que vuelan, vuelan. Así es. Grande, te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Ya no siento la hora de ir a comer y, bueno, aquí suena la música ya y seguramente irás ahí a departir un rato con los otros invitados. Seguiremos en contacto. Estás invitado permanentemente a Zona Franca y a la revista La Oja. Y estemos a la onda. Muy bien. Gracias. Diputado federal, Erándi Bermúdez, de Pénjamo, por el Distrito 11, de Distrito 11. Muy rojo. Y miembro del Partido de Acción Nacional. Estamos aquí transmitiendo desde el portal Hidalgo. Aquí continuaremos otro rato más. Vamos a tratar de platicar con el alcalde, Abel Gallardo, también, para darle una cobertura redonda a este tercer informe de gobierno. Regreso, hago una pausa. Gracias. Gracias.